Hola chicos y chicas que tal, bienvenidos una vez más a mi canal y hoy estamos aquí en un nuevo vlog, vale, estamos aquí en mi pueblo, bueno en mi pueblo en Jibaja vamos donde estoy pasando ya las vacaciones y estoy con el flash puesto, flash, flash, flash porque es de noche, no se una mierda, pero como podéis ver es de noche, por ahí están las montañas por ahí las otras montañas, se ve muy oscuro el camino, el otro camino la de mosquitos que hay en las lucecitas y el gato que no está en el agujero bueno vamos a hablar, vale, de lo que quería hablaros, bueno muchos habéis dicho lo de lo del gato este que ha, y lo de, bueno el mandrato animal, no lo que decía esto es, mira mira se me está poniendo un mosquito, un mosquito en la luz por la luz de, lol, me están mirando los moquitos a la luz de flash, esto es la hostia bueno, como os estaba contando, lo del maltrato animal, vale, bien pues, bueno pues hoy he mirado y un poco discretamente, no se si veréis ahí que está el perro llorando, lo veis ahí que se mueve bueno, ese es el perro, vale, el gato no está, pero el perro lo habéis visto así que perfecto, bueno, bueno lo que os quería comentar era que no queda mucho para que vuelva cuando vuelva haré un gameplay y estaréis haciendo vídeos porque todo el mundo es un mono de Hunger Games y de todo que os cagáis, pero bueno, lo que os quería comentar ahora es otra cosa, vale, un juego, vamos a hablar rapidito de él o sea que este vídeo no va a ser solo un blog, también va a ser un gameplay, vale, estaba aquí en el twitter de un suscriptor que me ha recomendado un juego, como podéis ver aquí, este tío es la hostia porque me pone aquí me encanta el minecraft y me gustan los vídeos de Alex el capo y de minecraft gamers team y de Willyrex bueno, este tío es la hostia, sois así tío, eso es lo que más me anima a subir vídeos y todo esto pero bueno, como os estaba contando, ah, una cosa, la calidad de los vídeos se sube mal porque youtube tiene un límite para móvil o no sé qué rollos, bueno, como os estaba comentando estaba con un nuevo vídeo, un nuevo juego, este, el Ace of Spades, vale, Spades es muy fácil de instalar y de esto, así que bueno, vamos a explicarnos un poquito es minecraft y team fortress todo en uno, vale, para bajarlo son 5 megas no sé dónde dejar el móvil para que me grabe y no, bueno, para bajarlo son 5 megas le damos a boat, como podéis ver, aceofspeeds.com y luego le damos aquí a download un segundo ahora vuelvo, voy a quitar el flash, bueno, no he podido, no sé por qué, bueno, como os estaba comentando aquí pone download now, vale, hacemos clic en download now, siento la calidad del vídeo lo siento muchísimo, mis vídeos no son así, le damos a download now, aquí se nos bajará son 5 megas, lo instalamos, es muy fácil, luego como debemos ver podemos construir lo que queramos y luego destruirlo con guerras tipo Call of Duty y Team Forte 3-2, vamos no, entonces, nada, vale voy a abrir el este y ahora volvemos otra cosa que os quería comentar es que, como podéis ver aquí, que no sé si yo voy a mover, tengo el ordenador hecho mierda con el polvo supone que cualquier ordenador puede correrlo, vamos, no tiene mucha, no necesito mucha RAM por lo visto, joder, me está quedando el vídeo como el bulo, bueno, espero que me lo entendáis y el bulo mod, bueno, vamos a correr el vídeo, el juego y ya lo volvemos cuando le damos a play nos lleva a esta página web, aquí podemos escoger un server, hay diferentes modes capture de flag, heading, deathmatch, bueno, diferentes, vamos a coger un server y ahora vuelvo otra vez y bueno, pues ya estamos abriendo el juego, sé que os está dando asco este vídeo, pero bueno ¿qué os puedo comentar? chicos, cuando tenga ahí al ordenador y esté en casita, pues lo subiré ya más bien hecho pero es que quería subir esto para que la gente, pues, conozca conozca este juego cuando empiece a jugarlo, porque haré algún gameplay con algún sub y yo eso, vamos, bueno, ahora cuando cargue, ahora volvemos bueno, mientras cargue me gustaría comentar una cosa, una anécdota que he tenido aquí me ha picado una sanguijuela, si me veis gritar y mover la pierna ¡Quítame la! ¡Quítame la! ¡Quítame la! ¡Quítame la! casi dieron a mi padre al río, o sea, en serio de todo lo que he gritado y de cómo movía la pierna, en serio y todo por salvar a mi perro, que sabía que estaba enganchado entre unas hojas bueno, aquí ya estamos aquí, ahora tenemos que escoger, voy a coger green pulsamos 2, press join to green join green y voy a coger este arma, pulsamos 1 y bueno, ya estamos aquí, como podéis ver es mapa de cubos y nos volvemos con el ratón y todo eso y con la WAS va bien en mi portátil, así que os podéis ir viendo a vosotros mi portátil es de 4 GB de RAM, os recuerdo y bueno, diréis, vale, pero el entorno podía ser un... joder, estoy moviendo la cámara, tío no, vasco de vídeo, mi peor vídeo diréis, ya, pero es que podía ser, yo que sé, tipo construir y eso bueno, pues podéis construir, cogéis y movéis la ruedita y podéis ver aquí que tengo una pala cojo la pala y pues quito bloques o también puedo coger el bloque y volverlos a poner también hay granadas y bueno, pues con clic derecho apuntamos con el clic disparamos hay diferentes mapas, diferentes servers no sé si podéis hacer el puesto, creo que no pero bueno, os quiero decir que es un server bastante guapo como podéis ver, o sea, un server, un juego bastante guapo al que voy a jugar y hacer gameplays os guste, os guste, espero que os guste más que nada porque voy a subirlo así que chicos, espero que me dejéis en los comentarios que os parece y creo que no tengo nada más que decir, así que mira, 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 mira por ahí hay un enemigo, creo déjame subir, déjame subir subirlo por aquí, subirlo por aquí mire, como podéis ver ahí ha muerto un compañero así que tiene que estar alguien disparándome por ahí no sé quién es el enemigo he cogido el verde, creo, ¿no? le he metido un disparo a un compañero, tío no sé, en fin bueno, el gameplays de esto chicos como podéis ver hay detalles gráficos muy guapos, así que chicos, nada más que decir, alguien me está disparando desde allí, voy a intentar matarle ahí está disparando pues nada, nada que me enrollo haré gameplays de esto, así que chicos, nada más que decir, creo que LOL, LOL LOL, ¿lo habéis visto? voy a tirar una granada a ver, ¿qué pasa si tiro? voy a tirar una granada destroce bloques, tío, esto LOL LOL bueno, como podéis ver está bastante bien así que chicos, nada más que decir que ya me ocupa esto 56 megas nada más que decir y nos vemos en el próximo vídeo adiós